La Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres de Antioquia, la Más Educada, estuvo en Yarumal, compartiendo realidades sobre las distintas formas de violencia contra la mujer y entregó herramientas para el fortalecimiento de la mujer como actor protagonista del desarrollo. Doctora Patricia Willis Gómez, Secretaria de Equidad de Género para las Mujeres de Antioquia, la Más Educada. Convocamos a las distintas personas, profesionales, instituciones, que les compete la atención, la erradicación, la prevención de las distintas formas de violencia contra las mujeres con el fin de poder juntarnos, tomar medidas activas para erradicar uno de los problemas más graves que atenta contra la dignidad y la vida de muchísimas mujeres. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Yarumal, con todo el corazón, actualmente le estamos apostando fuertemente a la movilización social de la mujer y al diseño de nuevas estrategias que permitan defender y proteger permanentemente sus derechos. Hoy estamos entonces convocando para que nos juntemos y pensemos cómo podemos estructurar la Mesa de Seguridad Pública para las Mujeres y cuando hablamos de seguridad quiere decir ese espacio donde las mujeres podamos estar tranquilas, vivir sin miedos a ninguna forma de atropello, de violencia, de maltrato, ni físico, ni sexual, ni psicológico. Es decir, hoy queremos que en toda la región norte de Antioquia quede instituida la Red de Seguridad Pública para las Mujeres con todas las instancias que deben garantizar la protección, la seguridad para las mujeres. Con paquetes educativos como Mujeres Jóvenes Talento, Mujeres Públicas, Mujeres Digitales y Mujeres Educadas, estamos pasando la página de la violencia hacia la transformación de nuestro territorio. Mira, desde Antioquia, la más educada, por supuesto, tenemos un reto grande y es la transformación de las mentalidades, de la cultura que sigue anquilosada en prácticas como la ilegalidad, como el vivo y el bobo, es mejor ser fuerte y mostrar qué tan fuertes somos. Esa transformación de mentalidades que es la apuesta desde Antioquia a la más educada pasa entonces también por concebir a las mujeres como protagonistas del desarrollo. Para lograr el cambio de mentalidad es fundamental el reconocimiento de problemas sociales que afectan el desarrollo de nuestras mujeres. Nuestra apuesta como Secretaría desde todos los programas es que las mujeres podamos ser protagonistas y que para ello tenemos que reconocer que existen dos graves problemas que limitan el desarrollo de las mujeres. Por supuesto que hay muchos problemas que nos limitan como mujeres, pero nosotros hemos priorizado dos muy graves que son el embarazo en adolescente y en las niñas que por supuesto no deberíamos de estar hablando de embarazo en las niñas porque reconocemos que quien perpetuó cualquier abuso sexual sobre la niña y la dejó embarazada, esto es un delito, se constituye un delito. Entonces la prevención del embarazo adolescente es una prioridad para nosotras. Sabemos que toda joven que queda embarazada, una adolescente que queda embarazada atrasa su vida y va a empezar a ser parte del círculo de la pobreza. Y otro de los problemas graves son las violencias contra las mujeres, la violencia sexual, física, psicológica y todas esas otras violencias de las que difícilmente se habla. Para este mes de agosto la Gobernación de Antioquia está preparando el concurso 2014 Mujeres, Jóvenes, Talento, porque tu talento abre la puerta de las oportunidades. Son cuatro categorías, arte y cultura, liderazgo social y político, excelencia académica y deportes. Para nosotras entonces todos estos programas tienen que ver con el concurso Mujeres, Jóvenes, Talento, que estamos en este momento en todo el proceso de convocatoria en los municipios para que las jovencitas entre 16 y 26 años que reconocen que tienen talentos artísticos, deportivos, que son académicamente muy sobresalientes, que son líderes en sus comunidades, se presenten al concurso Mujeres, Jóvenes, Talento. Hasta el 31 de agosto son las inscripciones en cada municipio, en las alcaldías municipales. Luego nos vamos a los concursos regionales en octubre y el 7 de noviembre haremos la gran premiación donde escogeremos cuatro nuevas ganadoras del concurso Mujeres, Jóvenes, Talento.